Para analistas en materia de seguridad, el gobierno tiene que deducir responsabilidades a las actuales autoridades y tomar las riendas de los centros penales, que nuevamente las están manejando los grupos delictivos. Esta es una bola de nieve. Cada día que pasa, hay personas que mueren dentro de los centros penales, que es una responsabilidad del Estado, y ahí va a tener un problema bastante grave. Hay fugas generalizadas, por ejemplo, en estos centros de internamiento de menores en conflicto con la ley. Da la impresión de que los privados de libertad han recobrado el control de muchas de estas cárceles, a diferencia como había venido acaeciendo hace más o menos un año, que con las decisiones que había tomado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y el presidente de la República, la situación había levemente mejorado. En los últimos dos meses del año, se han registrado asesinatos con armas de fuego a lo interno de las cárceles de máxima seguridad, fugas y revueltas entre los privados, que cada fin de semana ejecutan hechos violentos a lo interno, demostrando la ingobernabilidad del Estado en los centros penales de Honduras. Los cárceles de máxima seguridad es prácticamente la primera vez que se tienen modelos que corresponden al tipo de criminalidad que creció tanto en nuestro país. Y en la medida de que se van mejorando los sistemas internos de estos centros, en esa medida también la criminalidad va avanzando en cómo superarlos. Por lo tanto, la mejora continua de ello, el incremento de capacidades tecnológicas para la detección de estos instrumentos de muerte que ingresan a los centros penitenciarios y algunas medidas de orden administrativo, porque tampoco se puede quedar así y no tomar decisiones el gobierno, la Secretaría de Gobernación o el Ejecutivo respecto al actuar de la responsabilidad de quienes dirigen estos centros a los niveles que corresponda la responsabilidad. En cámaras de Johnny Duarte, les informó Parable Como Habla, Brenda Moncada.